Hola, enfocado, enfocada, qué bueno que nos vemos aquí otra vez como todos los jueves. Y hoy tengo un material bien interesante que compartirte, y es cómo emprender. Yo emprendí este proyecto de Foco Consulting hace poco más de 10 años, cuando era una banquera, tenía una buena carrera, tenía un buen puesto de trabajo, y de repente me di cuenta que mi pasión era esto que estoy haciendo. Ahora, antes de emprender Foco Consulting, yo tuve dos negocios aparte. Tuve una tienda de ropa de niños y tuve una distribuidora de zapatos, y finalmente puse a Foco Consulting. Y por mi experiencia, y todavía aún más cuando dicen los estadistas que los microempresarios, o sea, el 80% de los microempresarios, duran menos de dos años. Y ya voy contando por encima de los 10. Así que te voy a compartir estos 5 pasos, con la intención de que si piensas emprender o estás emprendiendo, puedas tomarlos en cuenta para mejorar tus resultados. Y lo primero es, ten una idea clara. El otro día me escriben por Instagram, Michelle, necesito tu ayuda, quiero emprender un proyecto y no sé qué. Y le digo, pero más o menos, ¿qué es lo que te gusta? Me dice, todavía no lo tengo claro. Así que es sumamente importante. Tener claridad, tener precisión de eso que tú quieres. Muchas veces, y como me pasó a mí, puse una tienda de ropa de niños, puse una distribuidora de zapatos, yo sabía que quería hacer algo y no tenía la precisión ni la conexión con mi pasión. Y puse lo que fuera y aprendí muchísimo. ¿Tienes claro eso que quieres? ¿Eso que quieres verdaderamente está conectado con tu propósito, con algo que tú amas, o es para salir del paso? ¿Para hacer un negocio, para dejar de ser un empleado y ser emprendedor? Ojo con eso. Precisión en tu idea es clave. ¿Por qué quiero hacerlo? Y además, sumamente importante, esa idea la necesita alguien. Será una solución para alguien. La están buscando en el mercado. Paso número uno. Paso número dos. Después que tienes clara tu idea, ¿qué recursos necesito para llevar esa idea a cabo? Yo me acuerdo que cuando emprendí Foco Consulting, yo dije, bueno, como es un tema de capacitación, un recurso importante que necesito es una alianza con una empresa que tenga muchos años de experiencia, que esté alineada con lo que hará Foco Consulting, porque esto fue antes de emprender a Foco, o sea, desde que Foco fuera una realidad. Y me acuerdo que un recurso clave para mí fue la alianza estratégica con Service Quality Institute, que incluso para el lanzamiento, Sergio Flores, que es el presidente para América Latina, vino aquí al lanzamiento de Foco y tuvo unas palabras y todo lo demás. En fin, es importante que te detengas, ya que tienes tu idea clara. Yo tenía mi idea clara de que quería una empresa de capacitación y desarrollo organizacional. Eso era clarísimo y sigue siendo bastante claro. ¿Qué necesito? ¿Necesito un equipo? Bueno, cuando yo arranqué, arranqué sola. Yo tomaba el teléfono, era mensajera, era consultora, era vendedora, era de todo un poquito, de todo un poco. Un poquito no, un pocaso. Y es importante que te preguntes, necesito un local comercial, necesito una alianza, punto bien importante, ¿qué necesito mejorar de mí? ¿Cuáles competencias necesito trabajar? ¿Qué clientes? O sea, todos los recursos que tú necesitas. Eso es bien importante. Luego de que tengas claridad de los recursos y de tu equipo, de todo eso, viene la planificación como paso número tres. Es momento de sentarte, planificar, hacer un plan de negocios, ponerlo todo por escrito, establecer metas de ventas, presupuestos, gastos. Es sumamente importante. He visto como personas que vienen conmigo a hacer coaching, que arrancan un negocio sin tener idea o sin tener un buen plan. Así que es importante que no te saltes este punto. Viene el punto número cuatro y es accionar. Ya que tienes la idea clara, ya que tienes los recursos identificados, ya que estableciste tu plan, hiciste tu plan de negocio que te recomiendo, el modelo Canvas, bien simple. Es momento de accionar, de pararte de esa silla y sí o sí empezar. Y voy a grabarte un videíto de cuando yo accioné en Foco Consulting. Búscalo por ahí, que te cuento la historia real de cuando yo accioné. Así que es muy importante recordar que tener una intención bellísima y no hacer nada es una ilusión. Y ya por último, el paso número cinco. Detente y revisa mensualmente cómo vamos de acuerdo al plan. Se están logrando las metas. Estamos llegando al cliente que queremos. Recuerda que no podemos mejorar si no medimos. Y es sumamente importante, emprendedor, que no caminemos en piloto automático, porque es que las cosas cambian y necesitamos constantemente nosotros estar enfocados en mejorar continuamente. Así que recuerda estos cinco pasos. Una idea clara, luego identificar los recursos que necesitas, establecer tu mejor plan, accionar y constantemente revisar. Coméntame qué te parecen estos pasos. Espero que te ayuden. Y nada, nos vemos en otro próximo video.